Oigan, José Luis Reséndez, a quien conocemos como actor de televisión, arremete contra la publicación que lo señala de estar hundido en las drogas y el alcohol, pero furioso, así responde, mire usted. Yendo, leyendo TV Notas, diciendo, José Luis ya se volvió loco. ¡Loco! Sí, pero el problema, TV Notas, es que yo ya estaba loco desde que nací, p***o, y nunca se dieron cuenta que estuvieron contratando a un loco. Esos p***os de la revista esta mugrosa, asquerosa, que esos p***os promueven el adulterio, promueven todo lo peor que tú te puedas imaginar. Eso es lo que promueve. Ay, Maribel Guardia, mil años Maribel, ya en Munra, pero súper, súper encuerada siempre. Gracias a Dios tengo gente seguidora que verdaderamente poco a poco me conoce y con la que ha sido como que también han dudado de mí, han dudado de mi persona, porque piensan que soy como cualquier p***a artistilla de m***a, con arte, con H de Artaro, que me siento la divina garza, que no tengo principios. Yo soy una persona humilde, humilde y quiero ser humilde toda mi vida, estar arrodillado ante Dios, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora, yo he trabajado muchísimo por lograr mi éxito, puro p***a esfuerzo, puro tragar mi p***a, porque en esa empresa cuando yo empezaba me decían que tenía que tragar mi p***a y que me iban a pagar con la oportunidad, no con salario. Pues ellos querían que me prostituyera, pues ta c***a, yo no soy de eso p***a, yo a mí me pagan mi talento, c***a, no me p***a, lo que te pagan en Rosa de Guadalupe te dan 500 pesos por salir ahí en la Rosa de Guadalupe, nada más porque te soplen ahí y tú se la p***a, ahí te pagan no sé cuánto está el p***a estelar ahorita, tercera parte, no sé qué te paguen ya, bien empinado a ti. Yo no necesitaba ni la p***a cama, mi trabajo habla por mí mismo, pero ahora voy a tener que hablar y pues vamos a tener que hablar bien sabroso. José Luis Reséndez luce muy cambiado físicamente, lo que pudo haber puesto en duda su estado de salud, el actor a principios del año 2000 fue considerado uno de los galanes de México y hasta participó en el certamen Miss Mundo en 2003, representando a nuestro país. Hay muchas cosas que comentar, primero Mr. Mundo. Por lo mal todas las actrices que se echan relleno por aquí, relleno por acá y ya quedan todas chuecas. Lo bueno es que quería defenderse, o sea, no ayudes compadre, salió peor la explicación. Oye, 500 pesos porque te soplen, pues no está tan mal. ¿Qué? No, o sea, que no. Es muy barato. Pero te voy a decir, no puedes salir a decir que te están acusando de loco y actuar como loco. Entonces, la verdad, su video, lejos de ayudarle, le perjudica más. Yo no sé si lo hizo en tono de comedia o porque estaba muy cerca el celular o porque hace los ojos así. Ese tipo de... También esa actuación la hace en la novela, en Señor Acero, y sí actúa así y torce mucho los ojos y todo. Es como parte de su personaje. Y entonces dice que no se le ha pegado el personaje. No, y físicamente ya no se parece a Mr. Mundo. No, a Mr. Mundo. No, y además, obviamente, en este live también tocó otros temas como, por ejemplo, el hecho de que en la empresa donde se transmitía la serie de la cual le están diciendo que se le pegó el personaje, Señor Acero, que pues le decían que le pagaban dándole la oportunidad, que porque hasta que fuera un buen actor y tuviera experiencia podría cobrar. Y pues tal vez son también muchos sentimientos que él tiene por ahí dentro de lo mucho que le ha costado el trabajo dentro del medio. Que bueno, pues esto fue la gota que ramó el vaso y ahora... Pero si yo te digo, oye, no estoy loca. Pero qué barbaridad. ¡No, no, no, no! Pero sentíte a mí un poco como sarcasmo. ¡Eso siente que voy a estar loca! Nos dio mucha tela de dónde cortó. No, puede ser sarcástico, pero no te embarres el teléfono aquí. Ni me le digas murra a mi Maribel, guapo. O sea, tampoco hables de si te soplan o no te soplan. Sí. ¡Beso! Pero bueno. Ay, Dios. Bueno, acabó con Telemundo, Televisa y Anexas. Y te venotas. Continuamos con más. Si sale el sol, no se vaya.